Bienvenidos a un nuevo video y comencemos hablando de Rosé de Blackpink. Pues luego de ser la única integrante que no había dado señales de firmar contrato con alguna agencia, luego del término de su contrato exclusivo con YG Entertainment, el 17 de junio se informó que la cantante se uniría a The Black Label, sello al que pertenecen artistas como Taehyung de Big Bang, John Tsumee, Zion T y los actores Park Bo-Gum e Yu-Jun Won. Ante este informe la empresa se pronunció al respecto y mencionaron que estaban discutiendo con Rosé el tema de un contrato exclusivo, pero esto no tardó demasiado, ya que el 18 de junio The Black Label hizo un anuncio oficial para dar a conocer que Rosé se unió a la agencia. Basado en una profunda confianza entre el productor Teddy y Rosé, quienes han trabajado juntos durante mucho tiempo como productor y artista, firmó recientemente un contrato con The Black Label. Junto a ello mencionaron que actualmente la integrante de Blackpink se está preparando para encontrarse con fans de todo el mundo con nueva música y planea participar en actividades musicales en todo el mundo en colaboración con un sello discográfico global en el futuro. Luego de esto, el 19 de junio Rosé acudió a sus redes sociales para expresar su sentir ahora que se ha unido a The Black Label. Comenzó disculpándose con los fans por esperar demasiado para volver a tener noticias sobre su futuro en la industria. Explicó que la razón de la espera era porque quería hablar una vez que todo estuviera listo, porque no hay nada más importante que entregarles a los fans más que la música. Como todos saben, vengo de un lugar donde se han hecho más cosas por mí que cosas que he hecho por mi cuenta. Entonces, naturalmente necesito tiempo para aprender, comprender, dudar y confiar en mí y en los demás innumerables veces, para ser una persona más responsable. Desde el año pasado hasta este año prácticamente viví en el estudio, tomándome el tiempo para descubrir qué era lo que realmente quería hacer. Rosé expresó su emoción de trabajar oficialmente con The Black Label porque es una empresa que puede gestionar su carrera y ayudarla a alcanzar sus sueños. Para concluir su publicación, dijo a los fans que pronto habrá un anuncio por lo que deberían esperar con ansia sus próximos lanzamientos musicales y mencionó que este contrato con The Black Label es solo la primera parte de un panorama más amplio. Ahora hablemos del caso de Jin de BTS. En el video anterior les presenté la información sobre dos fans que intentaron besar al idol en el evento de abrazos que organizó para el Festa 2024 y que ante el hecho, la policía de Songpa informó que recibieron una denuncia a través del Sistema Nacional de Peticiones y dado que no era una denuncia formal, revisarían si podía proceder una investigación formal. Ahora, dando continuación al caso, el 18 de junio la comisaría de Songpa anunció que comenzaron una investigación preliminar sobre las acusaciones de acoso sexual derivadas del incidente en el que dos mujeres intentaron besar a Jin sin su consentimiento. Un representante de la policía comentó a un medio de comunicación que los deseos de la víctima son importantes, por lo que están en contacto con la agencia de BTS. Junto a ello, explicaron que se requiere la cooperación del sello para identificar a los acusados y dado que Jin es la víctima, su postura al respecto será crucial. Primero debemos escuchar la opinión de Jin, revisarla y emitir un juicio. Si puede presentarse, debemos escuchar su declaración. Si no, debemos confirmar su posición nuevamente. Hasta el momento se confirmó que la agencia del idol aún no ha proporcionado ninguna información a la policía. Pasemos a un tema que llamó la atención de los fanáticos pues se informó que un idol de K-pop denunció al CEO de su agencia por agresión. Todo sucedió el 11 de junio. Alrededor de las 4.30 de la mañana, la policía de Gangnam, Seúl, recibió una denuncia pues el CEO de una agencia de entretenimiento presuntamente estaba agrediendo a los integrantes de un grupo de K-pop. Al llegar al lugar de los hechos, la policía encontró que el director ejecutivo había utilizado un objeto contundente de aproximadamente 90 centímetros de largo para agredir a los jóvenes. Según los informes, el CEO agredió físicamente a los idols debido a que consideraba que mantenían su departamento desordenado y sucio. Entre las víctimas se encontraba un menor de edad y se reportó que el agresor se encontraba en estado de ebriedad al momento de la agresión. Tras lo sucedido, la policía detuvo al CEO bajo cargos de agresión con arma y se están investigando los detalles del caso para determinar cómo procederá. Tras darse a conocer esta información, internautas han pedido que se revele la identidad del director ejecutivo y comentaron que el hecho de que el dormitorio esté sucio fue solo una excusa para que el CEO golpeara a los integrantes del grupo. Los invito a dejar su opinión al respecto sobre estas noticias y nos vemos en el próximo video.